La policía capturó a un conductor que pretendía ingresar de manera irregular al municipio de Turbo a varias personas camufladas en su vehículo. El vehículo de carga que cubría la ruta Medellín-Turbo fue interceptado gracias a la información suministrada por la comunidad. Cuatro personas estaban escondidas dentro del vehículo por lo que la policía de esta localidad capturó al conductor por violación a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional. La Secretaría de Salud de Turbo realizó las pruebas de COVID-19 a todas estas personas que en este momento se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio mientras se conocen los resultados. El secretario de gobierno en ese municipio anunció que no se descartan sanciones penales para las cuatro personas que ingresaron al municipio de manera irregular y para el conductor. La Secretaría de Salud de Turbo